Es la suya, ¿cómo se llama la suya? La del pajar, que no la han nombrado los chicos. La fundamos en el año 1962. ¿Y por qué sois tan de peñas? Pues porque el molde siempre ha sido tradicional. Esto ya, cuando no había baile en la plaza, público los hacíamos en las peñas, y de ahí, pues bueno, se formaban las cuadrillas, de ahí salieron muchos matrimonios. Vale, bueno, pues vamos a quedarnos merendando ese jamón y nuestro compañero José. José, a ver, ¿qué estás haciendo? José, dímelo, mira, 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 yo que tengo por aquí. Hola, Miriam. Pues en estos momentos nosotros estamos en Ateca, porque aquí también tienen... José, que Miriam está ya merendando. Nosotros en estos momentos nos encontramos en Ateca. También hay camiones, veis que están pitando, ellos también celebran San Cristóbal, y va a comenzar en breve la procesión. Estamos con Cruz.